Amigos de Arras de Lona, pues como ya saben, ayer fue el gran evento de Caos Lucha Libre denominado El Adiós a un Ídolo. Hizo mucho ruido en redes sociales, pasaron muchas cosas, hubo de todo, pero hubo algo en específico que me llamó la atención que quiero comentar aquí con ustedes. Y fue la lucha de mujeres por el Campeonato Femenil de Caos. Recordemos que la campeona era Reina Dorada y las retadoras fueron Pimpinela, Fabi Apache y Black Widow. Ahí fue un cuadrangular muy interesante, pero al final pasó algo que yo no sé si ustedes lo notaron o si vieron lo mismo que yo, pero estuvo fuerte. Aquí les voy a pasar unos pedacitos para que vean cómo terminó la lucha. La lucha completa la pueden ver ustedes en el canal de Más Lucha pagando la membresía y pues yo ayer me junté aquí a verla con mis amigos. La pusimos en la tele, estuvimos viéndola de agosto, pero el final de esta lucha estuvo... Aquí les voy a poner para que vean y que se den cuenta. No les voy a decir nada. Y bueno, al principio todo se veía muy interesante, la Pimpi salió irreconocible como novia con una pelucasa hasta acá, vestida de blanco, velo y todo, hasta ven todo el ramo en la esquina. Están todas muy contentas de encontrarse nuevamente con Fabi Apache, ya conocidas y bueno, enfrentándose a estos nuevos talentos para Fabi, que son Reina Dorada y Black Widow. Recordemos que Fabi acaba de salir de triple A, está trabajando también con el consejo y como luchadora independiente. Y ella pues tenía más de 20 años trabajando en la empresa, así que todas estas luchadoras independientes son desconocidas para ella en cuestión de trabajo, nunca había interactuado con ellas. Y prácticamente las que se quedan al final de esta lucha son Fabi y Reina Dorada. Fabi hizo de todo para poder quedarse con ese campeonato, lo logró, pero quiero que vean esto. Quiero que chequen aquí, ya estamos llegando al final. ¡Uy! Una desnocadora, pero súper potente. Ahí le cuentan las tres. Vean la cara de Fabi. Molesta. Se arrebata incluso las canilleras, creo que se llama las arroja y mira quién sabe qué le dice a Pimpi. Vamos a ver nuevamente. Miren, ahí avienta sus cositas de aquí a las manos. Se acerca y le dice algo a la Pimpi. Estas que no sé qué. Algo así. Y Pimpi sí, hermanas, tiene razón. Súper enojada. Miren, no le quiere dar la mano al referee. Se lo quita. Se lo quiere. Agarra sus cosas, le da la mano a Pimpi. Mis respetos para ti. El problema no es contigo, discúlpame, pero es que mira que no sé qué. Ahí algo le está diciendo y Pimpi sí. Sí, hermana, tienes toda la razón. No sé qué le diría. Le da el campeonato. Miren la cara de Fabi. Súper molesta. Le dice al público, esto no es con ustedes. Esto es para ustedes. Este triunfo. Están en mis cosas. No te quiero volver a ver. Enojadísima. Adiós, Pimpi. Discúlpame. Y ni siquiera la foto ni se esperó ni nada. Miren. Iba enojadísima. Iba enojadísima. Díganme lo que quieran, que no es cierto que estoy inventando, pero iba súper molesta. ¿Qué habrá pasado en realidad? Tienen que ver la lucha para que entiendan todo el contexto de por qué Fabi se fue molestando poco a poco. Yo sentí como que no hubo tanta conexión entre ellas, como que no hubo una sinergia padre dentro de la lucha, a pesar de que eran rivales. Siento que no estuvo muy cómoda. Algo sucedió. Algo no le gustó. Quizá no estuvo contenta con el desempeño de las demás gladiadoras. Ahí al último le expresa Pimpi. La bronca no es contigo. Y bueno, Reina Dorada quedó allá hecha pedazos por esa desnucadora. ¿Y quién no? Estuvo fuertísimo. Déjame aquí tus comentarios. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Por qué crees que se habrá molestado Fabi Apache de esta manera? ¿Por qué hasta con el referí la agarró? Bueno, eso sí, es muy interesante ver a Fabi Apache aquí en el circuito independiente y que este tipo de cosas se ponen emocionantes. Así que bueno, déjame tus comentarios. No te olvides de darle like y de compartir. Mi nombre es Paloma Morona y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!